Un grupo de comerciantes de la Vega Techada de Los Ángeles se cansó del comercio ambulante y decidió cortar el tránsito para exigir al municipio que adopte medidas para sacar a los vendedores irregulares de la zona. Según explicaron los manifestantes, los ambulantes obtienen ganancias sin pagar los permisos correspondientes afectando al comercio establecido.